Con una buena limonadita de fresa terminamos este día Necesitamos azúcar, bastantita, limón amarillo, puedo usar el verde pero está mejor este Y bastantita fresa Y con esas fresas vamos a echarle tantita agua para que se puedan moler bien en la ecuadora Echamos el vaso de agua Y ahora si vamos a licuar Tenemos nuestra fresa molida, tenemos que colarla Para que no se pase ninguna semillita Ya nos falta el limón de aquí Lo que estamos haciendo en la jarra es un concentrado Porque a la hora de servirse tiene que estar fría y tiene que estar con hielo ¿Por qué? Porque así se ve mejor Entonces como es un concentrado se rebaja con el agua del hielo y así Listo Dos limones amarillos Depende del tamaño El azúcar Pues un tarrita como de unos bastantitos Todo ahí Después de esto Mezclamos y luego echamos el agua Ahora si a la hora de mezclar Si ves este colorcito que tiene como un color Cremoso diría Ahora si Echamos agua y luego servimos con el pan Bueno amigos Esto es lo que lleva de hielo Normalmente no hallamos hielo Le vamos a echar agua ahorita para que vean como está La idea es que así queda la limonada de fresa Ay papá Y con una buena limonadita de fresa terminamos este día Está bien rica Una limonada de fresa Mucha gente no la conoce Y con unos camarocitos Me despido Cuídense mucho Y con muchas gracias por el agüita Está bien deliciosa Y nada Hasta luego Así mira Ay papá Ay 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 Vas a querer camarones Gracias Gracias Gracias